Cuando veo este mapa, me acuerdo de una anécdota. Sucede que en mi paso por Guatemala, un saludo a todos los guatemaltecos. Recurrentemente, y conforme iba yo conociendo gente, me di cuenta que ellos no quieren mucho a los mexicanos. Y quizás no envidia, sino un poquito de rencor, porque no lo puedo catalogar como odio, porque al final los tratan bien. Pero hay cierto rencor, porque ellos históricamente piensan que México les quitó, adivinen qué, el estado de Chiapas. Y bueno, muchas personas, sobre todo varones, las damas no se meten en estos temas, pero los varones me decían, oye, ustedes son unos rateros. A mí me daba risa, ¿no? Porque es muy común oír que te digan eso, y siendo tú mexicano, pues te puedes llegar a molestar. Sin embargo, yo les contestaba con mi historia, y les explicaba esto que estás viendo precisamente aquí, que es el mapa de México en la época del Virreinato. Aquí se puede observar claramente cómo México era enorme, prácticamente desde Norteamérica, lo que hoy es Texas, California y algunos estados, hoy Estados Unidos. Pero también puedes ver que Centroamérica era parte de México. Y bueno, quizás tú digas, no se llamaba México, se llamaba la Nueva España. Pero finalmente, nos pertenecía. Con el tiempo, algunos países se fueron independizando. Igualmente, México se independizó de la corona española. Y bueno, por errores de algunos políticos, cedimos o vendimos la parte norte del país. Pero la parte sur se independizó. Y formaron países que ahora conocemos como Belice, Guatemala, Costa Rica, Honduras. Y que bueno, espero que ahora a los guatemaltecos les quede muy claro que no nos robamos Chiapas. Chiapas siempre fue de México.